Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un vídeo un tanto especial, ya que vamos a celebrar que somos 100 amigos en el canal En cuanto al vídeo, pues nada, simplemente se trata de un gameplay de una partida de Townfall En el modo todos contra todos, en el mapa de Angel City Simplemente es un gameplay que os dejo de fondo para que os entretengáis estos minutillos Que os quería comentar simplemente una cosita Y es que, como os he dicho, esta semana hemos alcanzado, ya creo que lo hemos superado Estamos en 104 o 105 suscriptores La barrera de los 100 amigos en el canal, como digo Para una persona, pues como yo, que simplemente se toma este tema de los vídeos de Youtube como un hobby O en realidad empezó como un banco de memoria Para mi uso personal, que quiero decir que simplemente me dedicaba a grabar los vídeos y subirlos Para luego ver como había jugado las partidas Cuando había pasado un juego, había llegado al final de un juego, pues lo grababa Y lo subía para cuando hubiera pasado un tiempo de haber terminado ese juego Poder recordar, ¿no? Como lo había jugado o como lo había terminado Pero bueno, poco a poco se fueron ampliando secciones en el canal Y fue un canal un poco más social Y ahora ha pasado el tiempo Y gracias a la ayuda de todos, sobre todo a vuestro apoyo Pues eso, hemos llegado a los 100 suscriptores Y quería agradeceroslo organizando un pequeño sorteo de un par de juegos Serán dos juegos los que vamos a sortear Un juego para la plataforma Origin Y un segundo juego para la plataforma Steam Así que tenéis todos, pues, quien sea usuario de una plataforma o de otra Pues bueno, tenéis ahí Posibilidad de ganar juegos de diferentes plataformas Y bueno, estaréis deseando ya de saber cuáles son los juegos Pues vamos allá El primero de ellos, el de Origin, se trata de Crisis 3 El juego que pone fin a la saga de Crisis Tan aclamada de Crytek Y bueno, este Crisis 3 nos vuelve a poner en la piel Del cazador más letal y tecnológico que ha existido jamás En la devastada y tomada por la vegetación ciudad de Nueva York Convertida en una selva Donde acechan las más increíbles e inverosímiles criaturas Y nada, con el poder de nuestro traje De nuestro nanotraje y nuestra ayuda de nuestro arco Vamos a poder experimentar la caza en su máximo esplendor Como os digo, en las ruinas de la ciudad de Nueva York El segundo juego que vamos a sortear es de Steam Y se trata de Kingdom of Amalur Reckoning Un juego que a mí personalmente me gustó muchísimo Cuando lo jugué, le dediqué un montón de horas Porque este juego tiene horas para dar y tomar Podemos crear varios personajes Hacerlo, personalizarlo como nosotros queramos Con diferentes armaduras, armas Se trata de, es una especie de un MMO Pero para un solo jugador Mucha gente dice que se trata de El World of Warcraft de un solo jugador Y es que no le falta razón Comenzando desde su paleta de colores Muy agradable a la vista Y con esos tonos pastel que tanto nos gustaban En World of Warcraft El colorido de las armaduras Los escenarios Los enemigos Enemigos que pueden ir Desde los enemigos más sencillos Hasta los enemigos más gigantescos Que podemos ver en los videojuegos Tenemos enemigos enormes a los que derrotar Y bueno, un sinfín de aventuras Que vamos a poder Desarrollar en Kingdom of Amalur o Recony Y bueno, ya una vez que sabemos Cuáles son los dos juegos que vamos a sortear Pues vamos a explicar Una de las bases que son muy sencillas Para poder participar en el sorteo De estos juegos Y simplemente Lo único que tenéis que hacer es Por supuesto Estar suscritos al canal Yo intentaré comprobar Que cada uno de los que pidáis participar Estéis suscritos al canal Os ruego abajo en la descripción Os ruego Que le pongáis Como Como cuenta pública Para así yo poder veros En la lista de Suscriptor Luego Una vez que Si estáis suscritos al canal Pues lo único que tenéis que hacer Para participar Es poner en este video Un comentario Diciendo que queréis Participar en el sorteo Y también Os pediría Así a modo de Porque no sea solo Comentario de Va, yo quiero participar Participo Pues También Que Pongáis por ejemplo Que dos secciones del canal Son las que más os gustan Y Cuál es Alguna otra sección Que no esté Y que os gustaría Ver en el canal Simplemente Con ese Comentario Y diciendo que queréis Participar Entraréis en el sorteo Sin ningún problema El sorteo comenzará A Este Mismo Lunes Lunes a las 19 horas Que es cuando se ha publicado Este video Y el tiempo Para inscribirse En el sorteo Finalizará El domingo Día 9 de febrero A las 12 de la noche Hora española El sorteo Se realizará El lunes Día 10 A las 3 de la tarde Y el resultado Se publicará En un video En el canal Ese mismo lunes Día 10 De febrero A las 7 de la tarde Hora española O sea Quiere decir Que vais a tener Toda la semana Para Que os de tiempo A visitar el canal A ver el video Si os llama la atención El sorteo Pues Poder inscribiros Y con toda tranquilidad Y sin agobios Y También Tienes que saber Que el sorteo Se realizará A través de la aplicación De la web De sorteados Que sabéis que en la web De sorteados Hay una aplicación Para realizar Sorteos aleatorios Mediante la aplicación Mediante la cual Se elegirá Un ganador Para cada uno De los dos juegos Y dos suplentes Es decir Por cada juego Se van a Se extraerán Tres nombres Aleatorios El primero Será el ganador Y luego habrá Dos suplentes En caso de que Los ganadores Anteriores Renuncien al premio O Lo cedan O cualquier otra razón Sabéis que así No nos quedamos Sin entregar Los juegos Que es lo importante Y poco más Tengo que decir Simplemente Daros las gracias Porque sin vuestro apoyo Sin vuestras suscripciones Vuestros comentarios Sin vuestros likes Yo hace ya mucho tiempo Que había dejado De subir vídeos públicos Al canal Y había seguido Como en un principio Haciendo simplemente Vídeos privados Como banco de memoria Pero bueno Os lo agradezco Os doy las gracias Y nada Espero que Os Haya gustado Los juegos Que vamos a sortear En el canal Y Nada más Gracias por haber llegado Hasta aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Chao Hasta la vista Hasta la vista Gracias.